El Instituto del Café de Costa Rica dio a conocer a los candidatos y recintos de la región Pérez Celedón para las Asambleas de Productores 2022, con miras de llegar al Congreso Cafetalero y la Junta Directiva del ICAFÉ. Las Asambleas de Productores se llevarán a cabo el próximo 17 de junio de este 2022. En el caso del Cantón de Pérez Celedón, los centros de votación se ubican en San Isidro del General, Pejiballe y también en San Rafael de Platanares. Para que lo tengan muy en cuenta los productores, los candidatos de papeleta para delegados al Congreso Nacional Cafetaleros, la cantidad elegible son 10 personas. En la lista están Bernardo Falla Sureña, Omar Valverde Martínez, Jovel Francisco Araya Guillén, Rolando Elizondo Cordero y Albanidia Rojas Borbón, que forman parte de esta lista de candidatos a la papeleta. También integran Damaris Aguilar Blanco, Marjorie Carrión Díaz, Santana Montero Soto, Mario Adolfo Abarca Ceciliano, Maynor Gamboarias y Jaime Rojas Mena. Y también dieron a conocer los nombres de los candidatos de la papeleta para la Junta Directiva. En este caso es uno elegible. Y los nombres que aparecen son Pedro López Amador y Damián Elizondo Valverde. Como parte de este proceso, recordemos que el próximo 17 de junio se podrán realizar estas elecciones a partir de las 9 de la mañana.